En otras cosas, cual película de acción, dos grupos armados a bordo de motos acuáticas se enfrentaron en playas de Acapulco por el control de una parte de la bahía de Santa Lucía. Vamos hasta Acapulco con nuestro compañero Rolando Aguilar. Rolando, buenos días. Cuéntanos cómo estuvo esto. Buenos días, Pascal. Buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Pues sí, Pascal. La poca gente que había en ese momento en la playa llegó a creer que se estaba filmando una película ahí en la bahía cuando hombres armados llegaron a bordo de motos de agua y al estilo del viejo oeste. Se enfrentaron a balazos. Por estos hechos no se reporta gente herida ni tampoco muertos aparentemente, ya que después de este enfrentamiento, pues simple y sencillamente estas personas en su moto salieron huyendo del lugar. Aparentemente una de esas motos se quedó ahí muy cerca, como a unas cinco o seis cuadras de donde ocurrió el lugar sobre el mar y otra más se fue directamente hasta Caleta, de acuerdo al reporte que dan las autoridades. Pero el problema no es eso, Pascal. El viernes pasado un salvavidas en esa misma zona fue asesinado de cuatro puñaladas y para rematarlo le dispararon dispararon en varias partes del cuerpo. Eso fue un viernes. Al sábado siguiente fueron encontrados dos cuerpos. Uno lo arrojó el agua sobre la arena de la playa y otro más estaba en el agua amarrado a un ancla de cemento y aparte un hombre fue balaseado también en esa misma zona. El domingo se reportó un enfrentamiento entre hombres armados en un estacionamiento en frente de esa misma playa. No se encontró gente, únicamente la camioneta con varios impactos de bala y un arma y varios sobres con droga. Y pues realmente esa playa ha dado mucho de qué hablar, Pascal. Oye, y bueno, pues esto me imagino que para los turistas, pues un motivo de enorme preocupación y susto, ¿no? Pues definitivamente, imagínate, Pascal, que primero que estés en la playa y que de repente el agua arroje un cuerpo. Lleguen las autoridades y encuentren a unos metros otro cuerpo flotando amarrado a un ancla. Y pues lo de ayer, ese enfrentamiento a balazos, la gente ya no sabía si era de verdad o estaban filmando una película. Y por citar a la alcaldesa, pues uno tiene que preguntarse si esto es por el calor, por los carbohidratos o por alguna otra cosa, Rolando. Pues lo que muchas veces pasa, Pascal, es que las autoridades municipales o estatales se deslindan de estos hechos simplemente diciendo, corresponde a las autoridades federales investigarlos y ellos se hacen de ladito y como que no es mi problema. Bueno, esto que nos cuentas, los diferentes hechos de violencia, ¿podemos considerar que son parte de una cadena y de un repunte de violencia? ¿O es ya la situación desgraciadamente normal que se está viviendo en Acapulco, Rolando? ¿Cómo lo describirías? Fíjate, Pascal, que sí, en los últimos días ha habido un repunte de hechos violentos. Todo parece indicar que son enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada que se están peleando el territorio. De hecho, pues todo apunta a que en esa zona hay vendedores de droga y se están peleando por poder vender en ese lugar. El enfrentamiento que hubo ahí en el estacionamiento, encontraron la camioneta y tenía como unas 20 bolsitas pequeñas con droga. Entonces, todo apunta a que es esa disputa y el problema es que no es un grupo, ni dos, ni tres, son varios, Pascal, los que se están enfrentando. Eso te iba a comentar. Sabemos, por distintos análisis que se han hecho, que una característica del crimen organizado en Guerrero y particularmente en Acapulco es esa atomización, ¿no? Sí, efectivamente. A partir de que murió el grupo de los Beltrán Leiva, mucha gente que pertenecía a ese clan organizó sus pequeños grupos. Entonces, como bien lo dices, platicando con un jefe militar de aquí, de Acapulco, yo le decía, bueno, tanto poderío militar que tienen y no pueden acabar con ellos. Y él me contestó, dice, mira, el problema es que no es un grupo, son muchas pandillitas y agarramos una pandillita, pero quedan 10, 15. Entonces, es muy complicado. Bueno, pues así las cosas y nos mantenemos pendientes. Rolado, te agradezco mucho. Un abrazo. Igualmente. Buenos días. Ahí está Rolando Aguilar desde Acapulco. Y bueno.